César Miguel Ortiz, contanos un poco cómo viene el Carnaval 2012 para Piriápolis, cómo se está armando, cómo se está organizando. Bueno, mirá, yo, como lo que yo tengo entendido, como vecino y como persona que le gusta mucho Carnaval y que está vinculado a esta familia de la gente de Carnaval, que es tanto de acá, de la zona oeste y del departamento Maldonado como de Montereo. Este Carnaval es bien, porque Carnaval es una fuerza que ya nos separa, que desde hace muchos años y lo veníamos hablando y hay diferentes conceptos de lo que era el Carnaval de antes y lo que era el Carnaval de ahora. Pero el Carnaval de ahora se ha centralizado, y ahora el Carnaval de los alfistas miran las cosas de otro punto de vista. Viene gente del teatro al Carnaval, a otros van del Carnaval al teatro, pero son más los que vemos del teatro al Carnaval y hoy el Carnaval ya pasó a ser un espectáculo extraordinario que convoca, si nos ponemos a mirar los escenarios del Carnaval, más lo que lleva al teatro de verano o el teatro de verano de San Chavo, hay momentos que tiene más público de Carnaval que el fútbol. Entonces es una pasión, y bueno, y este Carnaval va a venir bueno porque el tiempo va a ser bueno, los conjuntos acá en el departamento de Maldonado se vienen profesionalizando también bien, vimos un conjunto parodista el año pasado que anduvo bien, no era para trabajar en Montereo ni para ganar, pero un conjunto que andaba bien, tenemos la prueba con la clave, una murga que ocupa los primeros lugares en el Carnaval de Montereo, nunca se había visto con una murga de Canelona, de Colonia, ni a otros lados se había visto con Maldonado. Bueno, hoy tenemos también el apoyo de un director del Carnaval a través de la Intendencia Municipal de Maldonado, el señor Hugo Toro, y bueno, y todo eso le da un vuelo al Carnaval y le da un compromiso y nos da lo que nos gusta el Carnaval y lo que hacemos algo por el Carnaval, nos da la satisfacción y la alegría de que vamos por el buen camino y no hemos hecho las cosas mal porque evidentemente siguen viniendo cosas, siguen viniendo aportes para el Carnaval, firmas que ayudan, los escenarios, la gente que hoy se maquilla mejor, los árboles corales son mejor, hay juventud que se viene perfeccionando en el tema, como este tema, como este caso de la murga atajada gasta que tiene un pibe en la dirección escénica que es brutal. Se baila y se mueve impresionante. Pero no solo baila y se mueve, también sabe lo que está haciendo, se habla del coro, conoce de afinación, conoce de matices de lo que es la murga y nunca le ha fiado la murga, pero me lo ha contado. Entonces todo eso, un aporte brillante al Carnaval, porque los viejos nos vamos quedando, pero la juventud se viene arrimando cada día más y el Carnaval es maravilloso. Es multitud. Contanos un poco, y me alegra mucho saber que estás en la parte de la organización del Carnaval de Piriápolis, que va a ser en la cascada, eso también me alegra doblemente. Y lo del tema de la cascada, el año pasado se trajo el Carnaval nuevamente al centro, se hizo en el CEDEMPIR, que es el centro de deporte que tiene Piriápolis, y bueno, una mala experiencia, porque se hizo en el medio de la pista de atletismo, entonces la gente tenía frío, los conjuntos no saben dónde era, y acá el escenario natural del Carnaval, no hay ninguna duda, cualquier persona que conozca Piriápolis es el este. Y la cascada, porque además nos han dicho los conjuntos, esto es maravilloso, qué lindo, está la platea, está el agua al costado, la gente ha venido a los conjuntos, y en el mismo momento hasta los ganchos, especulando la función dentro del espectáculo de los conjuntos, porque han servido hasta para eso. Digo, el entorno es ese, la cascada, y bueno, además es un teatro de barrio, una cosa que está hecha para eso, con una acústica brillante, se escucha bien, se disfruta bien, se ilumina, no con muchas cosas. Esta es la amplificación, se le viene, bueno, entonces nosotros lo hemos planteado, y seguramente va a ser ahí, el año pasado nos habíamos alejado de la organización del Carnaval, porque teníamos serias discrepancias, pero bueno, después el alcalde de Mami y Marnici nos fue a buscar, y nos volvimos otra vez, y bueno, y salió un muy buen desfile, que fue mezclado con el desfile del Carnaval, con el que no encuentro tambores, que este año, si yo quiero, otra vez va a volver a ser el desfile inaugural por la Rambla, como tiene que ser, y el encuentro del Carnaval, por la que es el de Tucumán, un punto de la vida. ¿El Corzo va a ser por la Rambla esta vez, el retorno, el retorno? No va a ser, no va a ser el Corzo, porque si hablamos de que es la Murga, hablamos del Corzo, no, es un desfile del Carnaval, con los carros legóricos, con las reinas, con las escuelas de Osama, con todos los conjuntos, por ejemplo, del Carnaval, si este año va a notar la bicicleta, no lo sé, los cabezudos, todo por la Rambla. Se inaugura el Carnaval por la Rambla. Después viene el reencuentro de tambores por la calle Tucumán, con todas las agrupaciones acá, y quizás con uno de Montevideo, como fue en otros años. ¿Y por qué no hacerlo, los dos desfiles no hacerlo por Tucumán, que fue una linda experiencia, volvemos a repetir, por la acústica, por, bueno, por el elemento de tiempo. Eso podría ser, habría que ver lo que opina toda la comisión, porque la opinión mía no es sola, pero yo considero que el desfile inaugural por la Rambla se llenaba la gente, la gente subía a la playa, veía el conjunto, era una situación más, la Rambla se volcaba, todo el mundo hacia la Rambla, los mismos comercios también, tenían otra fluencia de público, y la Rambla es lo más lindo que tiene que leer, porque es una cosa que nos da nostalgia desde que salimos de allá, de la Ramblita, de donde empieza el tuerto, donde empieza Dácar, hasta el argentino, digo, es tradicional la Rambla, entonces, como desfile inaugural, pues es el fenómeno, después de que vos me digas, que podemos hacer el nuevo tambor y arreglarle una otra cosa, quizás, por Tucumán también, porque eso no existía, y lo empezamos a hacer hace unos cuantos años, que también, yo como empleado, y como simpatizante del carnaval, fui uno de los creadores, de hacer, que lo encuentro Rambla por Tucumán, pero a mí me parece que el desfile inaugural, sacarlo de la Rambla, como sacarlo de 18 de julio. Nadie quita lo pintoresco de la Rambla, y lo fantástico de la concentración de gente, que puede concentrar, aglomerar, pero uno que ha desfilado por ahí, y también ha escuchado comentarios de carnavaleros, que se pierde el sonido, la gente tampoco disfruta el sonido cuando pasa, ¿qué opinión tiene de eso? No, no, sí, es muy probable esas cosas, pero también en los desfiles, no se aprecia bien la musicalidad, y los coros de los conjuntos, porque vienen en otra impronta, vienen desfilando, vienen bailando, vienen saltando, jugando con la gente, a mí me parece que pasa por ahí, el desfile, el conjunto es para demostrarle a la gente, esa unión que hay de pueblo y artista, o de artista y pueblo, y jugar con la gente, salvar a los amigos, y el pintarle la cara a un niño, y es ese el tema, y darle el impulso, el desfile inaugural, la apertura del carnaval, el petró carnaval, y eso me parece que es el desfile por la rambla, el otro es la parte artista, y bueno, ahí sí, las compasas tocan su ritmo, tocan sus cosas, entonces, unos hacen un toque, y otros otros tocan, unos tocan las catacumbas, otros tocan esto, o sea, hacen sus coreografías, cambian las cosas, ¿no? o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, la apertura del carnaval, Gracias.